Estamos en el día número 31 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 del Siloé. Así está la movilidad en este momento, acá en Siloé, hoy, en el día número 31 del aislamiento selectivo en toda Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 del Siloé, con 5.147 nuevos contagiados, con 5.660 contagiados, 198 fallecidos, 8.038 recuperados, se hicieron 38.382 muestras, y desde el 6 de marzo que arrancó la pandemia en Colombia, tenemos 835.339 infectados, de estos han muerto 26.196. Se han hecho 3.775.180 pruebas, y hoy hay enfermos en todo el país, por la pandemia, tanto en puestos de salud, en clínicas, en hospitales, en apartamentos, en fincas, en cárceles. 355.640 personas. Sí, lo voy a decirte para el momento entero. Hoy es jueves, primero de octubre de 2020, con 198 fallecidos, 5.660 nuevos contagios. Desde el 21 de marzo, que murió la primera persona por la pandemia, se han muerto 26.196 colombianos en todo el territorio nacional. Este es Siloé, Silitev, para donde entero. Desde el segundo piso del Museo Burral de Siloé, en el día número 31, del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20 de Siloé. Repetimos, 5.660 nuevos contagios, 198 fallecidos. La gente se mueve en motos, en bicicletas, en carros, en servicio público, en las gualas, en los taxis. La gente se mueve en motos, en el tiempo, en el mes de la comuna 20 de Siloé. De la gente se mueve en el mes de la comuna 20 de Siloé. La gente se mueve en motos. Sí, lo voy a decir y te voy a preguntar, 31 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad 20 de Ciro. Así se mueve nuestra gente a estas horas de la tarde. En el día número 31 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad 20 de Ciro. Sí, lo voy a decir para el mundo entero. Repetimos, hoy se contagiaron 5.660 personas, 198 fallecidos, 8.038 recuperados en todo el territorio de Colombia. Pusemos tapabocas y, si no es necesario, no andemos en muchedumbre. Pero, si es necesario, entonces, usemos el tapabocas, nunca nos lo quitemos, para que nos ayuden a disminuir la velocidad del contagio acá en Cali, acá en Cirobe. Si lo veis y todo es para el mundo entero. Gracias por ver el video.